Hans Berger nació en Uces, Alemania, en 1873, y con sus sueños de convertirse en astrónomo, comenzó su carrera académica como estudiante de matemáticas. Apenas un semestre después abandonó sus estudios y se enlistó para un año de servicio en la caballería. Un día, algo sucedió. Su pelotón se encontraba en un ejercicio de entrenamiento cuando su caballo se encabritó haciéndole caer justo cuando venía una carroza de artillería. Su vida pasó por sus ojos en un segundo y sabía que moriría instantáneamente, pero el conductor de la carroza se detuvo y Berger se recuperó ileso de este incidente. Exactamente en ese momento, su hermana, quien se encontraba alejada a kilómetros, sintió que estaba en peligro y le pidió a su padre enviarle un telegrama a Hans preguntándole si todo estaba bien. Más tarde, Hans Berger dijo acerca del incidente, fue un caso de telepatía espontánea en el cual, contemplando la muerte en un instante de peligro mortal, transmití mis pensamientos mientras mi hermana, quien es muy cercana a mí, actuó como un receptor. Este evento hizo surgir en Berger su fascinación con el cerebro y cuando retomó sus estudios en la universidad, cambió a medicina con el objetivo de descubrir la fisiología de la energía psíquica. Obtuvo su título en medicina en 1897 y se vinculó al equipo de Otto Winsfanger en la clínica de Jena y comenzó a registrar la actividad de la corteza cerebral en perros, convirtiéndose en profesor senior en la universidad en 1906 y médico en jefe en 1912. Durante la Primera Guerra Mundial, prestó sus servicios como psiquiatra del ejército en el frente occidental. Un año después de la guerra, Berger reemplazó a Winsfanger como jefe de psiquiatría y continuó con sus registros de la corteza cerebral, esta vez en humanos. En 1924, mientras experimentaba con su hijo Klaus, registró el primer electroencefalograma humano, o EEG, pero lleno de dudas, pospuso la publicación de sus observaciones durante cinco años. Cuando publicó Das Electra en Kefalogram en 1929, por primera vez se describió el descubrimiento de los ritmos alfa del EEG, también conocidos como ritmos de Berger, así como los ritmos beta. Desafortunadamente, el establecimiento científico tomó este descubrimiento con incredulidad y desdén. Entre la comunidad de psiquiatras alemanes, Berger era considerado una persona excéntrica. Sería hasta 1937 que se reconoció la importancia de su investigación y el descubrimiento de los ritmos alfa fue confirmado por Edgar Adrian y Brian Matthews. En 1938, cuando tenía 65 años, los nazis prohibieron cualquier trabajo en electroencefalografía y Berger fue hecho profesor emérito en psicología, lo cual era una forma elegante de decir que había sido marginado. Berger se suicidó en 1941. El descubrimiento del EEG es su legado perdurable.